La Voz de la Provincia Mexicana y Ruta presentan Entre Líneas Un espacio de reflexión con entrevistas e información Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, me da nuevamente un gusto saludarlos Estamos transmitiendo desde la camina del periódico Ruta a través del enlace con NQ Radio Saludamos a don Alejandro Wong, el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante Nos acompañan analistas políticos, una de ellas es Annalín Rivera Delgado Ella es columnista del periódico Ruta y también representante de nosotros Se encuentra también con nosotros el maestro en periodismo, Joel Sánchez Rodríguez Director de Radar Político y subdirector del semanario Avanzando Y también se encuentra el licenciado Roberto Rico Ruiz, él es diputado actualmente Por el estado de Hidalgo y es analista político Como siempre, gracias, muy buenas noches a todos Muchas gracias Un gusto Bueno, vamos a hablar del revuelo que causó las palabras del presidente Después de su regreso justamente de una revisión médica Donde habló específicamente de un testamento político, un testamento presidencial Y bueno, ha habido ríos de tintas donde especifican que el presidente no puede dejar un testamento Porque un testamento se refiere específicamente a bienes Yo quisiera darle primeramente, si nos permite Annalín, la palabra a Roberto Porque él manejó mucho este asunto cuando fue director jurídico de gobierno La diferencia entre un testamento a un legado, Roberto Pues mira, querido Juan Carlos El código civil es muy clarito en lo que se deja un testamento El testamento es el derecho que tiene en vida una persona para dejar o heredar sus bienes A determinadas personas que ellos determinen Pueden ser tus familiares o pueden ser personas o terceras personas Y en el caso de un legado, bueno, pues un legado puede constituirse en el momento De que también uno en vida, pues determina, por ejemplo, determinados derechos Sobre determinadas bienes que pueden ser en determinado momento Inmateriales o materiales, bienes muebles o inmuebles Que en determinado momento se pueda generar Está establecido de manera muy clara en lo que señala el código civil Tanto federal como el código civil de nuestro estado Y bueno, en este parámetro, pues, querido Juan Carlos Hasta este momento no hay una claridad De lo que el presidente de los Estados Unidos mexicanos Andrés Manuel López Obrador Quiso determinar con lo que señaló como testamento político ¿No? Que ese es el primer parámetro Aunque hay muchísima bibliografía o literatura política en el tema Lo que es bien cierto es que al final de cuentas El ánimo que se ha recreado o que se ha generado En el aspecto o en el espectro político social Pues es de que el presidente de la república Dejaría ahí determinado Quien en determinado momento pudiera sucederlo Y que así pudiera seguirse o proseguirse el tema Aunque independientemente de ello Habrá que estar atenidos a lo que señala La constitución política de los Estados Unidos mexicanos En su artículo 84 Que determina de manera muy oportuna Los momentos en el que a falta absoluta Del presidente de la república Cuáles son las facultades que tiene el Congreso de la Unión Qué es lo que se tiene que hacer Y quién asumiría en todo momento La responsabilidad de manera interina Annalín Las palabras del presidente relacionado con el testamento presidencial ¿Son a propósito para crear justamente esta controversia? ¿O es un desconocimiento jurídico de la constitución? Yo creo que nuevamente al presidente Se le fue la señal a Annalín Todos los días, casi con todos Con él Annalín, no te escuchamos Tienes mala señal ¿Me está escuchando ya? Ahora sí ya Ahora sí ya Nuevamente el presidente fija el tema Sobre el cual estaríamos discutiendo la opinión pública Casi como siempre Fija la agenda Fija agenda Y a mí de verdad me parece muy oportuno Que estemos en este espacio discutiendo el tema Porque hay una profunda confusión entre la ciudadanía Que piensa efectivamente eso Un documento sobre el cual no sabemos su contenido Da pie para que pensemos que efectivamente Ahí estaría contenido en nombre de incluso de un posible suceso El asunto de los testamentos políticos Si bien de manera jurídica no están reconocidos Si hay como una historia política detrás de muchos líderes Que han tratado de dejar en ciertos escritos Pues ideas, incluso planteamientos muy serios Como fue Lenin Que pretendía que Stalin se quedara al frente del Partido Comunista Y que finalmente fue un planteamiento que fue desechado Es parte de la normalidad Digamos de presidentes A lo largo de la historia Que planean o que plantean una serie de ideario político Y creo que el presidente hoy Quiere dejar Pues digamos Sembrar Entre quienes lo siguen Una suerte De precisión De rumbo Porque creo que él sabe muy bien Que en el caso de que ocurriera un desafortunado hecho como este Pues si no Crearía un escenario de ingobernabilidad Creo que sí se convertiría en una pesadilla política Toda vez que su partido como tal Tiene muchos más signos de movimiento Que de un partido como tal Joel ¿Tú piensas entonces De acuerdo a lo que nos dice Annalín Que es justamente Provocar esa confrontación Entre conservadores Y su movimiento Para estar presente todos los días En el ánimo de la ciudadanía? Sí, definitivamente Creo que Está Sobradamente probado Que el presidente Es experto En generar este tipo de De polémicas Y de especulaciones Como bien lo dijo Annalín Establece la La agenda Pero también coincidiría yo contigo En que es una muestra De desconocimiento jurídico El presidente También ha dado muestras De sobra De que Es Desconoce De De leyes A pesar de De haber estudiado Derecho Y pues También creo que Aparte de generar Especulación Tal vez A lo que él se refiere Como un Como un testamento político Efectivamente Sea un Sea un legado Sea Las intenciones De lo que a él Le gustaría Que ocurriera En caso de que De que Llegara A fallecer Pero pues Nuestra constitución En su artículo 84 Establece claramente Los supuestos En los que La forma en la que Se procedería En caso de que Se presentara así ¿No? La figura De un presidente Interino Sustituto O provisional Pues está Plenamente Regulada Y no depende De un De un testamento Mucho menos De carácter Político Roberto Pero este Exceso De querer Confrontar Todos los días A determinados Grupos Al final No será Perjudicial Su misma Tumba Para este Movimiento Político Mira Juan Carlos Lo que hemos Percibido A la postre De estos Años de gobierno Estos tres años De gobierno Del propio Presidente De la República Pues queda Muy claro Que El presidente De la República Lo que busca Muchas veces Es generar Una cortina De humo Sobre principales Temas Que se están Discutiendo En la agenda En la agenda Política Bien es cierto Que en ese momento ¿Cuál es uno De los temas Que están transitando? El tema De la adquisición De D-PAR Por el tema De la De la De la Petroquímica Que se encuentra En Estados Unidos Que se gastó Un mundanal De dinero Y que Lógicamente No sabemos Hacia dónde Va a aterrizar Este tema Primero porque Estamos migrando Hacia el 2035 Al tema De energías Limpias Y que es un tema Que lógicamente Los ambientalistas Pueden ir generando Y ir controvirtiendo Al presidente De la República Vemos igual Que los megaproyectos Que se han generado Como el Tren Maya Como el tema El tema De Dos Bocas Pues este Un día se le indunda Al otro día También El conflicto Del paro Que se hubo De trabajadores O el conflicto Que está sucediendo Ahorita en estos momentos Donde desgraciadamente Pierde la vida Lourdes Mendoza Una periodista Reconocida Que fue corresponsal De Televisa Y que estuvo En distintos medios De comunicación En Baja California Y que lógicamente Tema de la inseguridad De la inseguridad Que vivimos Los mexicanos Sobre el tema De la falta De seguridad Jurídica Que tenemos En determinados Proyectos Que el presidente De la república Ha inferido Pues lógicamente No hay un rumbo Claro No hay un rumbo Firme Y el tratar De generar Estas controversias De que habrá De dejar Su testamento Político Y que se tome En sí A un tema A un criterio De que el testamento Político Va a dejar Un sucesor Extrañando O desconociendo Lo que señala La constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Pues bueno Nos deja Entrever Que el presidente De la república Lo único Que le gusta Lo único Que genera Pues lógicamente Es la división El encono El enfrentamiento La confrontación Con determinados grupos Que le están haciendo Ver el mal actuar Y los malos saldos Que tiene su gobierno El gobierno De la república Sin embargo Si fueran cortinas Para distraer A la ciudadanía Le han salido Muy bien Porque Por ejemplo Hace En el 2020 Cuando dijo Que la pandemia Le vino Como anillo Al dedo Y hubo Y las muertes De personas Contagiadas Venían en aumento De forma Desproporcional Pues esa frase Pareciera que le benefició ¿No es así Annalie? Así es Cada uno De estos temas Creo que terminan Llevándonos A la opinión pública A seguir En los temas Más que el FIJAP Sin embargo El tema De la salud Presidencial Si lleva En el ojo De la atención Por lo menos Saben Conocemos De las enfermedades Que tiene Y hace un año Justamente Cuando él se contagia Por primera vez De COVID Justo por estos días Estábamos Con ese asunto De qué ocurría En el caso De su fallecimiento Tal como Hemos mencionado Aquí Y creo que eso Si tendríamos Que remarcarlo Una y otra vez El asunto Del testamento Político Del presidente No tiene Ninguna clase De trascendencia Ni jurídica Ni constitucional Eso me gustaría Que lo pudiéramos Recalcar Para quienes nos siguen Y que pudiéramos Empezar ya A cerrar Este tema En la opinión Pública Porque justo Como lo mencionaba Pues la discusión Ya está Creo que muy Pues muy clara De lo que nos señala La constitución Sin embargo Creo que De algún modo Esta ruta crítica Que aparentemente existe Yo pienso que En el caso De tal documento Pues a lo mejor Podría estar dirigido A su partido ¿No? A quienes le siguen Incluso a los propios Grupos parlamentarios Que acompañen a Morena En una situación Como esta Y que no podría ser Sino solamente Buenos deseos políticos De una lista De personas A quienes quizá Podrían continuar Esto que se ha denominado Delegado De la cuarta Transformación Yo considero Que a lo mejor Es un asunto Quizá de cierta Irresponsabilidad Política De seguir Digamos Moviendo la atención Hacia otros temas Pero quizá Podríamos considerar Que es un asunto Legítimo Dado que el presidente Considera Que tiene esta Pues esta legitimidad De encabezar Un movimiento De la cuarta Transformación Sin embargo Si nos lleva Que a diferencia De otros países Los asuntos De la salud presidencial Que allá Son mucho más Transparentes En México Toda vez que se consideran Asuntos de seguridad Nacional La verdad es que Tenemos un amplio Desconocimiento Y que incluso El propio presidente Prometió dar a conocer Quiero ser mucho más Transparente En torno a sus Al estado de su salud Creo que no No lo ha sido Lo suficiente Como quisiéramos Nos enteramos Por un comunicado Nunca tuvimos Mucha certeza De cuánto tiempo Estuvo en el hospital En fin Creo que es algo En lo que sí Deberíamos avanzar En nuestro caso Y la primera vez Que se habló De la cuestión De salud De los presidentes Fue con Vicente Fox Cuando se sometió A un tratamiento Y también Ahí se exigió Que todos los presidentes Deberían de presentar Este Y deberían de dar A conocer Su estado de salud Cuando inician Un gobierno Pero A ver Este Esto que dijo López Obrador Relacionado con el Testamento Presidencial Pues Es algo que De manera Que lo han hecho Todos los presidentes De la república Del sistema Prista Y todos los gobernadores Y qué significa O cómo entender Cómo entendería La ciudadanía Es Quién Me va A suceder Y eso Lo han hecho En todos los estados Del país Y a través De todos los Regímenes políticos Entonces Yo no sé Por qué Tanto Tanto Movimiento Si el piso Está tan parejo Mira Juan Carlos Yo lo veo Definitivamente Como un Como un distractor Hay temas Nacionales Mucho más Importantes Que los buenos Deseos Que él pudiera Manifestar A través De un Testamento Político Creo que Annalina Ha puesto El punto Clave En lo que se refiere A lo verdaderamente Importante Es el estado De salud Del presidente Es un asunto De interés Público No tiene nada Que ver Con el presidente No tiene vida Pero que no está Legislado En ese sentido Bueno pero es un Asunto Ahí hay un vacío Jurídico No No plenamente Porque Hay un interés Público Que se Antepone Por encima De cualquier Interés Privado O de cualquier Otro Derecho En ese sentido Entonces Lo verdaderamente Importante Está en que No dan a conocer Bien lo del Estado de Salud Del presidente Dicen que se En cuenta En perfecto Estado de salud Cuando se le Practicó Un cateterismo Digo es un Procedimiento Delicado Que no se le Practica a la gente Nada más Porque si Tiene que Tiene que haber Una Situación Que justifique El procedimiento Médico Y aparte También El presidente Nos distrae Con eso Del testamento Sin poner Atención En temas Verdaderamente Importantes Hoy por ejemplo Aquí en Pachuca Como en Muchas ciudades Del país Se llevó a cabo Una manifestación De manera Simultánea Por parte De periodistas Que nos Sentimos Agraviados Por los Homicidios A comunicadores Y el presidente No es enérgico En sus pronunciamientos En temas Como ese Hay obras De infraestructura Del gobierno Federal Como es El Tren Maya Que ha aumentado Su costo De 140 mil A 200 mil Millones de pesos La misma Refinería Que ya aumentó 4 mil millones De dólares Vamos a una pausa Joel Y regresamos Con ustedes Por favor Sí Juan Carlos Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Y que cuando le suben los precios de los básicos, estos distractores pareciera que sí, que sí funcionan, Roberto. Es correcto, querido Juan Carlos. Mira, hay tantos temas en la agenda nacional que nos preocupan más a los mexicanos, en donde, pues, como tú bien dices, la inflación no hay un control de la misma, aunque hay una serie de factores internacionales que han influido en el tema de la inflación. Bueno, pues no ha habido un plan de contingencia que pudiera bien pararlo el gobierno de la República a través del Banco de México con algunas cuestiones que en determinado momento puedan frenar la misma, la escalada de precios en la canasta básica. ¿Qué es lo que le está preocupando más a la población? El tema de la inseguridad, el tema de la alta criminalidad que existe en el país sobre delitos de alto impacto. El tema del huachicol, que, bueno, pues no ha parado, no se ha frenado, como tú bien sabes. Y, bueno, que al final de cuentas vemos que los saldos no han sido positivos en el gobierno y que al final de cuentas nos estamos entroncando en temas que difícilmente podemos avanzar como país. Y que el gobierno de la República, lógicamente, lo que está buscando, pues es ir tapando. Si bien sabemos que el presidente de la República es un genio en el manejo de la información, es un estratega en el plano mediático que sabe distraer perfectamente a la opinión pública, pues bien es cierto que, bueno, ahí ha quedado, lógicamente, ese escenario muy advertido. Y, lógicamente, el que nos estemos analizando el tema de si el testamento político, que si López Dóriga está generándole conflicto o opiniones diversas, ya sea la cuarta transformación en determinado momento de su gobierno, pues bueno, nos estamos atorando en esos temas. Pero los temas torales en la agenda pública del gobierno de la República cada mañana no nos son recetados ni nos son dichos a los mexicanos. Ya lo dice Annalina ahorita de manera muy puntual en el tema y en el infortunio, que desgraciadamente, bueno, pues nos estamos apartando de lo que es realmente la transparencia y un ejercicio de rendición de cuentas correcto. Y que, bueno, hoy si vemos, por ejemplo, si nos podemos analizar el tope de lo que tiene la inflación, que es el 7.13 por ciento en esta primera quincena de enero que acaba de acontecer, pues nos estamos enfrentando a un escenario en el que, lógicamente, los bolsillos de los mexicanos son los más perjudicados. ¿Dónde están esos temas que nos interesan a los mexicanos? En una agenda olvidada por el gobierno y que, lógicamente, no podemos estar distrayéndonos en eso. Creo que están, tenemos que estar, lógicamente, generando las condiciones de estabilidad, de mejora en la economía de nuestro país. Ahora, ¿qué genera en determinado momento la enfermedad o la salud del presidente? Pues en primera que no haya una certeza en la viabilidad política y en la conducción política del país. Y que esto, que en determinado momento los capitales pudieran decidirse o calificarse de golondrinos, capitales que al final de cuentas llegan a sentarse al país, al no existir la certeza política en determinado momento de que si el presidente de la república está todavía en capacidad o es apto en su estado de salud, ya sea también en distintos parámetros, pues bueno, lo que buscan los inversionistas es eso, la estabilidad que pueda tener el país para poder en determinado momento invertir. Entonces, cuando no hay esa credibilidad, cuando tú le estás generando un escenario de incertidumbre, pues inmediatamente esos capitales salen del país y las oportunidades que en determinado momento tenías de empleo, de desarrollo regional, de un impacto en determinadas ciudades o poblaciones de nuestro país, simplemente miga. Entonces, lo más importante en este momento es cómo generar condiciones en nuestro país para, lógicamente, enfrentar los grandes temas que nos surgen a los mexicanos en un momento de enorme necesidad, en donde existe una precariedad de resultados por parte del gobierno de la república, y que existan mejores condiciones para todas y todos. Y por otro lado, Annalina, hablando de los temas importantes, empezó la discusión de la reforma eléctrica, vino la semana pasada la Secretaría de Energía de los Estados Unidos, y justamente se utilizan estas frases como distractores, como cortinas de humo, pero empiezan a haber señales ahí preocupantes. Justamente el inicio de la semana pasada se dio a conocer que Banamex se iba a deshacer de su banca al menudeo. Un importante columnista económico, Darío Salis, habla de que AT&T pudiera salirse del país. Entonces, todos estos importantes inversiones que se tenían en México, empiezan a como que a avisar que ya se van porque, lo que decía Roberto, no hay certeza jurídica en los movimientos y sobre todo en la conducción de la nueva reglamentación para estos consorcios. Annalina, entonces, sí está surtiendo efecto estos distractores, porque no estamos hablando, la población no está hablando de estos problemas. Yo veo un problema que está generándose con todo este tema de polarización política, que no es un fenómeno únicamente de México, creo que es un problema ya mundial. Sí, mundial, pues ahí tenemos Estados Unidos, ni más ni menos. Exactamente, hay muchísimas sociedades y lo vemos con temas como las vacunas, en el caso de Estados Unidos, en fin. El problema yo creo que también es que los ciudadanos nos vemos arrasados por esto, y entonces se empieza a crear todo un escenario de incertidumbre, en el que, como bien señalan, nos distraemos de los temas que son importantes, que deberían de preocuparnos porque venimos de una, estamos en medio de una pandemia más bien que ha generado muchísimo daño económico. Están por discutirse, como señalan, las reformas que van a cambiar la cara, por lo menos en materia eléctrica, vienen también los primeros atisbos de una reforma electoral. Y llevamos una semana, digo, por lo menos ya los, muchas personas ya sabemos el artículo 84, desde tanto repasarlo ya conocemos y creo que es un asunto de pedagogía política que puede considerarse positivo, pero creo que estos problemas a nivel macro son los que generan o quitan empleos, son los que lastiman el bolsillo de las y los ciudadanos, y que malas decisiones políticas, que además se acompañan de una sociedad desinformada, que fácilmente se distrae con temas como este, pues empiezan a generar. Creo que en el asunto del banco también hay señales que es parte de una estrategia mundial, pero finalmente generan esta incertidumbre de lo que va a ocurrir. A mí, sobre todo en el tema de la inflación, creo que sí es un asunto que deberíamos estar todas y todos preocupados, porque además lo padecemos de manera cotidiana. Pero Joel, en otras épocas los distractores eran incluso, se incurría en el asesinato de personajes como el obispo, se acuerdan, en Guadalajara, ¿no? Y se mencionó mucho que era una cortina de humo. Sí, te refieres al caso del cardenal Juan Sandoval. Es correcto, Juan Sandoval. Allá en Guadalajara. Bueno, esta es una situación que esperemos que no se repita, que no se vuelva a esos escenarios de que sean esos los distractores, pero sigo insistiendo en que eso del testamento político es algo no para que olvidemos los temas principales, sino para ignorarlos de manera deliberada, así lo veo por parte del gobierno. Efectivamente, estamos ante un escenario de la mayor inflación que se ha registrado en 21 años, al iniciar este 2022, y tampoco se está poniendo atención en asuntos como es la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, concretamente en los proyectos estratégicos a los cuales nos referíamos hace algunos minutos, ¿no? Esa violencia, esa inseguridad galopante que existe, la situación de pandemia que pues sigue rebasando por completo a las autoridades. ¿Por qué estos temas no permean en la sociedad? Bueno, hay que reconocer que los dichos del presidente se hacen desde el púlpito de la presidencia de la república y tienen un peso indudable en lo que se refiere a la opinión pública y por eso tiene mayor trascendencia lo que llegué ahí a mencionar. Pero pues hay otros temas a los cuales hay que poner atención. Mencionabas que se inició la discusión de la reforma eléctrica, precisamente el gobernador de Hidalgo, Omar Payada, acudió la semana pasada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en su calidad de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la CONAGO, hizo ahí un planteamiento importante en el sentido de que tiene que escucharse la voz de los estados en la planeación de las políticas energéticas con un carácter regional, no nada más en el ámbito nacional para que los estados tengan participación en ello. Son pronunciamientos importantes y sin embargo no se le pone la debida atención porque nos estamos distrayendo con sus tonterías del presidente, ¿verdad? Cuando no sale con lo del testamento, sale con otra cosa dicho exactamente con todas sus palabras. Entonces, Roberto, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿No analizamos, no discernimos, no ponemos atención en los problemas torales o simple y sencillamente ya nos acostumbramos a vivir así y pase lo que pase, nos encerramos, nos enconchamos y seguimos? Pues vivimos en una sociedad con enormes preocupaciones en la carga económica, querido Juan Carlos, con enorme presión en las familias porque no existen los recursos, sobre todo en un escenario tan fuerte como se ha generado en la pandemia, donde el escenario le ha pegado a muchísimas familias en México. Pero entonces, ¿cómo explicar, Roberto, cómo explicar entonces la popularidad de un presidente que con todo esto que hemos platicado, en otra época ya estaría, no sé, con 30 o 20 por ciento de confianza de la ciudadanía? Yo creo que la más alta, Carlos, si no son los otros datos a los que tú te refieres, que siempre hable el presidente de la República, o los datos que en determinado momento tenemos en el termómetro del bolsillo de los mexicanos. Ahí es donde nos impacta verdaderamente si la política económica, la política implementada y las acciones del gobierno han sido efectivas. Y ahí está el problema, literalmente. Hoy vemos a muchísimos mexicanos que han perdido su empleo, Juan Carlos, y desgraciadamente no ha habido un modelo de recuperación económica frente a un escenario de pandemia, como repito, lo estamos viviendo los mexicanos en estos tiempos. Y creo que ahí tenemos que incidir en la parte en la cuáles son los retos que primero tiene el gobierno, enfocarlos perfectamente como mexicanos y hacer una tabla de ponderación sobre las acciones que ha desarrollado el gobierno. Porque sin duda alguna el gobierno de la República, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, nos queda deber muchísimo a los mexicanos. En este momento, en donde hay una enorme desaceleración económica a nivel internacional y que México es parte justamente en este mundo globalizado y con el escenario de inflación que tenemos, pues bueno, ahí está el impacto de la canasta básica. Habremos que preguntarle a muchísimas amas de casa, a las madres solteras o a las madres trabajadoras, ¿cuál es lo que le está saliendo un kilo de tortilla? ¿Cuánto es lo que le está saliendo un kilo de carne? ¿Un kilo de huevo? En todo momento, ahí está el verdadero termómetro que tenemos los mexicanos para poder conocer si verdaderamente la política, las acciones del gobierno son efectivas y son productivas y reales y lo que se nos está mostrando. Sobre esos temas, pues lógicamente el tratar de aplanarlos sobre lo que en determinado momento es una visión enormemente patrimonialista del Estado o de la propia presidencia de la República al tratar de generar un testamento de índole político o al generar una cortina de humo, pues nos están escondiendo los reales problemas que estamos viviendo en México. Yo quisiera encorchetar un tema de un dato que generaba el querido Joel del tema de cuando mataron en 1993 a Juan Jesús Posadas Ocampo al cardenal emérito de Guadalajara de la diócesis de Guadalajara y obispo. Entonces, en este tema sí es muy importante señalarte, querido Juan Carlos que yo creo que tenemos un reto sin duda alguna, todos como mexicanos estar más informados, más enterados al final de cuentas estos espacios de opinión que ahorita vimos cómo resolvieron en un escenario, en un amparo en revisión y que justamente hace unos instantes platicaba con nuestra amiga Carmen Larrieta en Enlace Hidalgo a través también de la NQ platicaba de lo que había hecho la Corte y que hoy la Corte está determinando dos momentos muy importantes uno, que a todos los concesionarios de radio y de televisión tengan la obligación de poder establecer si este programa es noticioso o es de opinión que sus códigos de ética puedan ser verificados por los órganos reguladores del Estado entonces realmente hay un tema de una ley mordaza o un esquema mordaza a todas las concesionarias de radio y televisión para que en determinado momento si no le gusta al gobierno de la cuarta transformación o de la cuarta destransformación pues en todo momento pues puedan venirse en contra de los noticieros en contra de los espacios de opinión que no le sean cómodos al gobierno de la República y hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este amparo en revisión a la luz del principio de progresividad que se revisa en el artículo primero constitucional pues simplemente da cuenta de que la libertad de expresión en nuestro país pues puede ser visibilizada de una manera por el gobierno de la República y de otra manera por los ciudadanos si no tenemos medios independientes medios que en determinado momento sean libres para poder expresar como lo hacemos el día de hoy en este tu programa en este tu espacio a través de Entre Líneas pues difícilmente los mexicanos vamos a tener espacios donde la reflexión donde la opinión en donde la información se pueda discutir se pueda confrontar y se pueda debatir de manera frontal hacia los ciudadanos y que puedan tener ellos claridad y formen una opinión más informada más enterada y sobre todo los ciudadanos tengan pues las armas lógicamente para poder enfrentar pues un mal escenario de gobierno que estamos viviendo en estos momentos Pero Annalín esta administración gubernamental tiene un teflón muy grande porque seis de cada diez mexicanos lo apoyan frente a los problemas que ha estado hablando Roberto que ha estado hablando Joel incluso tú seis de cada diez mexicanos lo apoyan y me parece que después de este tipo incluso de polémicas el presidente sale fortalecido parece que estos escenarios de polarización para amplios sectores de la población al contrario afianzan digamos este respaldo que bien demuestran las encuestas pero creo que creo que si vamos llevamos la reflexión más allá si tenemos mucho que hacer en el país por apostar por las instituciones porque si no este va a ser el espíritu político va a seguir siendo la manera en que se haga política en el hecho de pensar que una persona incluso más allá de su gestión incluso mucho más allá de su vida pueda determinar la ruta crítica de un país a mí creo que esa es la principal señalamiento la reflexión que deberíamos de tener todas y todos no solamente de procurarse en una sociedad más informada sino de apostar por las por la institucionalidad que debería de estar y deberíamos de pensar que está únicamente centrada en lo que nos señala la constitución vamos a una pausa regresamos con Joel y para preguntarle hace muchos años se hablaba de que Juan Ramón de la Fuente embajador hoy en la ONU este era un precandidato a la presidencia y todos y todos decían pues si no estamos no necesitamos un psiquiatra como ejecutivo regresamos con ese tema de la Fuente y todos nos vemos en la Fuente en la Fuente en la Fuente ¡Suscríbete! 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 ¿Qué está pasando, Joel? ¿Necesitamos un psiquiatra como presidente o necesitamos un psiquiatra que haga contrapeso y que nos haga despertar, que nos haga ver otros datos? ¡Prosa para todos! Sí, yo quisiera recordar algo que mencionábamos hace unos minutos en el corte. Durante la administración del expresidente Vicente Pox Quesada, ustedes recordarán que por ahí por el 2003-2004, él se tuvo que someter a una cirugía de la columna y por el procedimiento médico fue necesaria una anestesia general. Yo recuerdo que en aquel entonces, precisamente Andrés Manuel López Obrador, en su carácter de opositor, exigía que hubiera mayor transparencia en lo que se refiere a la salud del presidente, cuestionaba incluso la salud mental del presidente Vicente Pox porque se supo que le habían suministrado un medicamento Prozac para enfermedades psiquiátricas. Y pues, si López Obrador se ha olvidado de ello, parece que ahora es él quien precisamente trata de ocultar la verdadera situación de salud mental del presidente, en este caso de él, y de salud física, que también ya vimos que tiene algunos problemas. Si hace falta algún psiquiatra especialista en cuestiones políticos, yo creo que sí, precisamente cuando se hablaba de que el ex-rector Juan Ramón de la Fuente podía ser precandidato a la presidencia, se mencionó incluso como independiente o en algún momento postulado por algún partido político, pues sí se decía que no, no era el perfil ideal, ¿verdad? Por su formación de psiquiatra, pero creo que sí a los políticos, y específicamente al líder de la 4T, sí le hace falta que le regulen un poquito más, o que se le revise su salud mental, porque esos distractores que tanto utiliza, pues dan la impresión de que a veces se le van las cabras pa'l monte. No, pero son a propósito sus distractores, no son realmente, que tú digas, lagunas. Pero sí se le van las cabras pa'l monte, o sea, ya hemos visto que en alguna ocasión. Yo creo que él descalifica a todos diciendo conservadores, diciendo fifís, y yo tengo otros datos, y eso es más que suficiente para dominar el tema, poner la agenda política del día, y eso lo hace, o lo ha hecho durante tres años. Sí, pero también ignora las palabras que él ha dicho en algún momento, y esa es una señal de que podría, algo puede andar mal. Ahora, a ver, nada más para encorchetar el tema, y tú decías de la enorme aceptación que tiene el presidente de la república en estos momentos, y creo que no podemos soslayarlo del análisis en esta mesa. Primer punto, ¿cuántos mexicanos en realidad ven todos los días las mañaneras del presidente de la república de lunes a viernes? Es un porcentaje mínimo. Ah, pero es suficiente. Pero es suficiente para permear. Los programas sociales del gobierno de la república, cuando en este inicio de año, en enero, se anuncia un incremento bastante para el tema de la atención de los adultos mayores, o para que los jóvenes construyendo el futuro, se les incremente también su beca. O sea, el gobierno de la república lo que ha generado es una distracción de los recursos públicos que necesitan en otros espacios, como por ejemplo, el tema de la salud. No hay medicamentos en este momento en nuestro país, sino vayamos a las farmacias cuando nos receta un médico porque nos enfermamos de una gripa, pues hay que estar buscándole y hablándole al médico para ver si nos cambia el medicamento, porque simplemente a nuestro país no han llegado determinados productos farmacéuticos. ¿Por qué? Por los errores del propio gobierno de la república. O que en determinado momento en las clínicas del seguro social o en las clínicas del Issste o en las casas de salud que existen en nuestro país, con los convenios que se generaron a través del Instituto Nacional para la Salud, para el Bienestar, el Insabi, pues no hay medicamentos suficientes, no hay atención médica adecuada. Ah, pues, pero todos esos recursos se dirigieron a los programas sociales del gobierno de la república para generar un clientelismo electoral suficiente bastante para estar detonándolo en los procesos electorales. Eso sí está haciendo el gobierno de la república. Son cínicos y sinvergüenzas completamente. Son descarados que usan de manera facciosa. Pero lo hizo mucho tiempo, lo hizo mucho tiempo el Partido Revolucionario Institucional, a través de también de programas sociales. ¿Qué es? Espérame tantito, querido Juan Carlos. Posiblemente todos los gobiernos de la república y no me podrás decir que el programa de oportunidades con los gobiernos de acción nacional o que en determinado momento no tuvieron en determinado momento un fin electoral. Pero espérame, también hay parámetros y creo que el parámetro de ser sinvergüenzas o de ser éticos en todo momento en dónde se quedó o dónde se rompió. Aquí en este momento lo que está sucediendo en nuestro país, pues lógicamente es que estás comprando un escenario de clientes electorales y que lógicamente, pues ahí vemos los resultados electorales que se han generado. También, pues las sociedades que se han generado en muchas telas de juicio, ahí está lo que decía un gobernador en el estado de Michoacán, que lo que estaba sucediendo y cómo se estaban aliando las gentes del presidente de la república con determinados crímenes, cárteles del crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país, querido Juan Carlos? No podemos tapar el sol con un dedo. Desgraciadamente, estamos viendo cómo el uso faccioso del gobierno, la utilización de los programas sociales para beneficio propio de su proyecto político se están generando. Pero bueno, a la postre, ¿qué va a pasar con Morena en el futuro cuando el presidente de la república deje de serlo? Cuando la figura de Andrés Manuel López Obrador haya quedado superada. Porque al final de cuentas, cuando él termine su gobierno, acabó. Ahí tienen las corcholatas. Pero oye, pero ni una corcholata te brinda un resultado de certeza ni certidumbre para el país, ¿no? Y te estás conflictuando con tus principales sucesores, como por ejemplo Ricardo Monreal, pues ¿a dónde vamos a parar? Le quedan tres años a este gobierno, querido Juan Carlos. Y seguramente en uno más o en dos más, cuando comienza la carrera por la sucesión presidencial, pues vamos a ver la carnicería que se van a dar con Morena. No, esa carrera ya empezó, ¿eh, Roberto? La empezó el presidente de la república. Ya empezó. Bueno. ¿Por qué la empezó el presidente de la república? Porque le fascina. Otro distractor. Es correcto. Annalín, cambiando de tema, otro trascendental. Justamente hablando de la resolución del tribunal en contra de lo que hicieron cuando la maestra Delfina fue presidenta municipal. Y ahí no pasó nada. Una multa de cuatro millones de pesos y se acabó el asunto. Cuando se supone que debes ver sanciones más rigurosas. Sí, creo que ahí también tenemos, yo insisto, en que como va a haber país más allá de cualquier sexenio, de cualquier partido y de cualquier persona, sí apostar por la institucionalidad. Y en este caso, pensar y repensar a propósito de este caso del modelo de financiamiento público de los partidos políticos. Quien diga que se le deben quitar los recursos a los partidos políticos, creo que nos dará pie a que esto que ha sido una práctica, que son modelos de financiamiento ilegal. Que lo hemos visto que, como en este caso, que se lleva dinero desde el sector público a las campañas políticas. Y que ahora ya vimos desafortunadamente que también el crimen organizado está financiando campañas. Si en el país, en esto que se va a discutir de la reforma electoral, se le baja el financiamiento público a los partidos políticos, seguiremos viendo este tipo de posibilidades y de dinero ilegítimo que llega a las campañas políticas. Pero no podemos dejar pasar esta situación sin una sanción, no solamente económica, inclusive una separación del cargo de esta persona y además fincarle alguna responsabilidad, porque ella era la presidenta municipal, ella firmaba los cheques, ella decidía cuánto dinero se iba hacia las famosas aportaciones. Joel. Bueno, estamos ante una situación que indudablemente representa una responsabilidad penal. Hay ahí desvíos de recursos con fines de carácter electoral, no hay ninguna duda. No lo digo yo, ahora sí que así lo determinó el tribunal, los magistrados. Y pues indudablemente que, pues sí, lo lógico sería que se le separara del cargo, pero sabemos que en el gobierno de la 4T no ocurren las cosas de manera lógica. El presidente va a cobijarla, va a proteger a Delfina Gómez y obviamente va a proteger también los delitos electorales en los que se hayan incurrido. Si no mal recuerdo, una situación similar se denunciaba aquí en Pachuca, durante la administración de Yolanda Tellería, al principio de su gestión, se hablaba de que a los trabajadores que estaban vinculados a su partido, se les retenía una parte de su salario precisamente para sostenimiento del partido, pero pues aquí a Yolanda Tellería le benefició que el año pasado, cuando ese asunto estaba en, digamos, en auge, pues se dio la alianza va por Hidalgo y la alianza va por México y se olvidaron sus pecados. Pero en el caso de Delfina, de la secretaria, no se debe olvidar por el alto rango que ella tiene dentro del gabinete y porque además se supone que los de la 4T dicen que ellos serían distintos, ¿no?, que ellos no iban a hacer lo mismo y pues estamos viendo que sí lo hacen y con notable cinismo, ¿no?, que es muy lamentable. Pero volvemos al mismo tema. En los gobiernos peristas, las aportaciones de los funcionarios públicos y trabajadores que eran militantes se daba. No era obligatorio. Sin embargo, sí tenías que aportar un porcentaje X, sobre todo a los de mayor rango, que iba directamente al partido. Pero, este, no sé cómo era el conducto, pero sí se concentraba. Eso es importante, el saber de dónde. Y eso lo sabe Roberto. La retención. No, no, eso lo sabe Roberto Carlos. Yo lo hago. Yo como militante en activo del revolucionario institucional, llevo el 5% de mi salario, lo llevo voluntariamente a la Secretaría de Finanzas. Pero ahorita como diputado. Por el que me otorgan un recibo. Pero, como diputado, como funcionario, no te otorgaban un recibo. No, 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 no. A ver, sí, claro que sí. Teníamos, tengo mis recibos. Es más, si tú vas a las instalaciones del Comité Directivo Estatal del PRI, en la planta baja o en el sótano, hay una vidriera. Y en esa vidriera está el nombre de muchos militantes del PRI que hemos aportado. Y en ese momento fue para la construcción del partido. Y también hay una constancia de aportación. Y esa constancia de aportación, pues, permanentemente los militantes, los que militamos verdaderamente en un partido político, estamos con la obligación de aportar porque con eso se sostienen las actividades ordinarias del partido político. ¿En qué porcentaje? En base al financiamiento aprobado que tienen por el Instituto Estatal Electoral a través de su Consejo General, el Código Electoral te señala el 10% de financiamiento privado. Entonces, no puede rebasar ese margen el partido político y solamente se tiene que dar un porcentaje en determinado momento de tu salario. Lo he hecho como servidor público, en su momento lo hice como regidor, lo he hecho como servidor público en la Administración Municipal, en la Administración Estatal, hoy lo hago como diputado. Pero ese es el deber moral que tenemos con nuestros partidos políticos de poder justamente participar y aportar... ¿Cuál sería la diferencia entre lo que hizo Delfina a lo que... Bien fácil. Y te lo voy a comentar muy rápido para que le dejemos la palabra a Annalín que ya está el tema. A ver, entre febrero de 2013 y julio del 2015, siendo presidenta municipal del municipio de Texcoco, Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación Pública del Gobierno de México, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de la cuarta transformación del gobierno honesto y capaz, lo que generó es un esquema de financiamiento paralelo en donde se le acreditaron por parte de las instancias del Instituto Nacional Electoral financiamientos que iban por el monto de más de 2.2 millones de pesos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estableció una multa superior a los 4.5 millones de pesos de multa. Pero eso no lo hemos visto solamente en esta ocasión. Ahí está el financiamiento que se le otorgó, pues, al que no dice ni pío, López Obrador, que en todo momento el hermano estaba recibiendo financiamiento justo de carácter irregular. ¿Y cuántos más así? Ahí está el señor de las ligas que en todo momento, Bejarano, que en todo momento estaba recibiendo financiamiento para aportarle a las campañas o al proyecto de Andrés Manuel. O sea, eso de que el gobierno es honesto, transparente, con rendición de cuentas, es mentira y es falso completamente. Ya lo vimos en los hechos. ¿Qué otros elementos de prueba necesitamos los mexicanos para en determinado momento conocer que lo que dice el presidente de la República tista verdaderamente mucho de los hechos que están aconteciendo por parte de sus promotores, de su proyecto político? Annalina, ¿y cuál es la diferencia entonces entre el Pemex-Gate y el Texcoco-Gate? Y además, la diferencia, por ejemplo, con los más de 79 millones que se acredita durante el gobierno de César Duarte, que se descontaron vía nómina a más de 700 servidores públicos en Chihuahua. Es decir, este asunto de los descuentos vía nómina es un problema sistemático, ¿no? En este caso, hemos avanzado en el país en modelos de fiscalización, pero que todavía nos quedan mucho a deber. Y efectivamente, tiene que haber una sanción para las y los servidores que incurran en este modelo, porque lo que antes se consideraba prácticamente una deuda del servidor público con su partido por el puesto que tenía, y había, por ejemplo, incluso descuentos que se aparentaban cuotas hacia el IMSS, hacia los sindicatos. El asunto es que hoy, con los modelos de fiscalización, pues esto ya no puede ser. Y ahí no solamente está el proceso de Fima López, sino de otros, en otros partidos y otros estados, que sí tienen que abrir la discusión, porque si queremos efectivamente avanzar en el combate a la corrupción, pues sí tendríamos que pensar en cómo castigar este tipo de delitos, ¿no? Ya nos vamos, Joel. Un último comentario, un minuto, por favor. Gracias. Mencionar que yo veo una diferencia grande entre el Texcoco Gate y el Pemex Gate. En el segundo caso, se sancionó de manera severa al Partido Revolucionario Institucional por esa conducta, y en el caso de Morena, se está dejando el asunto completamente impune. Una multa de cuatro millones de pesos no justifica llamarse sanción ante una falta tan grave como la que cometió una funcionaria tan importante como Delfina Gópez. Incluso pérdida de registro, ¿no es así, Roberto? Sí, totalmente. En el Estado de México. Así es, lo que se puede generar en todo momento. Ahora, bien lo dice Annalín, se han generado modelos de fiscalización efectivos, eficientes, pero no podemos dejar de lado o soslayar que también los partidos políticos buscan la manera, con la práctica diaria, de ver cómo pueden esconder el dinero y los recursos para que en todo momento ese financiamiento ilegal resulte paralelo, resulte irregular y que no sea detectado por las entidades fiscalizadoras del Instituto Nacional Electoral. Aquí hay un deber simplemente de transparencia, de juridicidad, que en todo momento debe de permear en cada proceso electoral. Y en ese momento creo que los mexicanos nos tenemos que dar y brindar los elementos y las instituciones necesarias, no como lo que está pasando, sistemáticamente es golpeado el Instituto Nacional Electoral. Ya es cada mañana que si hacen la revocación de mandato, que si no la hacen, que si no le damos dinero. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestro país? Se trata de desacreditar a las instituciones que nos han dado viabilidad y construcción de la democracia, pero también no se han efectivizado los modelos de transparencia y de fiscalización. ¿Por qué? Porque mira lo que está pasando. Cuando te detectan una irregularidad, simplemente eres en determinado momento sostenido en la balanza de la justicia que marca el propio presidente de la República a las mañanas y te puede golpear y puede estar desestabilizando el modelo que tenemos actualmente. ¿Cómo dijo Juárez? ¿A mis amigos qué? A mis amigos, la ley y la gracia. La ley y la gracia. Y a mis enemigos, la ley a secas. Ya nos vamos. Gracias, Annalín Rivera Delgado, columnista del periódico Ruta y representante de la organización Nosotros. Buenas noches. Gracias también a Joel Sánchez Rodríguez, director de Radio Político, subdirector de Semanal y Avanzando, como siempre. Gracias, Joel. Y gracias, diputado Roberto Rico, analista político. Como siempre, un abrazo a todos y a mis compañeros. En Pachuca estuvo Jorge Martínez, en la NQ de Tulancingo, Gloria Prior. Y ahí estuvo Lulú Monroy. Saludamos a Lulú, que estuvo en la cabina en Tulancingo. Y aquí en el periódico Ruta estuvo Brian Carranza y César García. Gracias, como siempre. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Buenas noches. NQ, la voz de la provincia mexicana. Gracias, Buenas noches. Pacino, ¿sabes? Gracias por ver el video.